¿Qué es lo que te gusta de la agencia? Yo siempre hablo muchísimo del gran carácter de la marca. El gran carácter de la marca para nosotros es cómo es esa marca. Me cae bien, me cae mal, es un señor, cuenta chistes, no cuenta chistes, es una señora, es una niña. ¿Quién es esa marca? Para que se identifique conmigo como consumidor. Entonces creo que el primer paso es que nunca se nos olvide que nosotros somos consumidores. Tenemos todo tipo de clientes, tenemos empresas grandes, con marcas muy grandes, que tienen mucha inversión y que requieren un pensamiento muy profundo para que esas marcas, para que todas las actividades que se hagan en las marcas funcionen. Aquí adentro trabaja gente con muchas especialidades, por lo cual no nos consideramos ni una agencia de ATL, ni de BTL, ni de digital, ni nada de eso, porque somos la suma de todo eso. Somos un brand ignition lab, donde básicamente ofrecemos una visión creativa que se pueda explotar de cualquier manera, en cualquier medio. ¿Y por qué esa gran denominación? Porque finalmente somos un gran laboratorio que ya lleva mucho tiempo en México y además proviosamente nacional y local, en el que de alguna forma se gestan o agarramos y tomamos las marcas y verdaderamente detonamos su potencial. O sea, suena quizá muy cliché, pero es una realidad. Hay marcas que viven diferentes momentos, y la misión que tenemos nosotros es la de tomar ese momento o ese reto y verdaderamente detonarlo, explotarlo y amplificarlo. A veces hay una creencia de que por ir rápido no hay tiempo de pensar, y no es así. Nosotros lo que hemos tenido que hacer a lo largo de estos años para poder seguir haciendo las cosas con calidad es simplificar nuestros procesos para poder mantener el mismo enfoque que tal vez antes nos tomaba un año a la industria, no hablo de la agencia. Hoy se hace en muchísimo menos tiempo. Realmente tenemos que tener un posicionamiento donde uno tenga una ventaja para el consumidor, algo que el consumidor realmente valore, y a partir de ahí también hay que tener una oportunidad de pensar a nivel creativo y saber que esa idea única de producto que tenemos va a ser comunicada de una manera que nadie más lo haga así. Lo lindo de esto es que verdaderamente nos queremos y nos estamos convirtiendo en partners, aliados, socios de los clientes, verdaderos socios, no este, digamos, este choro de somos socios de negocio, no. Somos aliados, nos importa tu marca, nos importas tú y queremos tener éxito. Ese es, digamos, nuestro punto de vista o enfoque sobre la relación entre cliente de novia y está hablando. 2017 fue un año donde hemos conquistado algunas marcas nuevas. Hemos abierto la puerta en algunas empresas. La verdad es que el boca a boca nos ha abierto muchas puertas. Somos una agencia que no nos dedicamos a buscar clientes, sino a hacer bien nuestro trabajo y a partir de ahí abrir otra puerta. Realmente, en ese sentido, 2018 va a ser un año de seguir abriendo camino de la misma manera y tenemos expectativas muy positivas.